Camoapa realiza liga de campeones campesinos con el desfile de los 12 equipos que participan en el campeonato de béisbol de campeones campesinos inició la inauguración de la liga el recorrido fue del parque central hasta el estadio municipal ahí se realizó el evento donde se hizo entrega de reconocimientos a personalidades destacadas en Camoapa el torneo de campeones campesinos finalizará el sábado 24 de abril carlos mauricio polanco presidente de la federación de béisbol en Camoapa dijo que este año se logró con esfuerzo organizar las ligas y por supuesto organizar el campeonato de campeones campesinos en esta ocasión pues estamos celebrando el 26 campeonato de campeones campesinos en honor al 95 aniversario de nuestra ciudad Camoapa vamos a un gran esfuerzo como les decía pues estamos organizando un año más una vez más este evento pero sí yo creo que lo estamos logrando gracias al esfuerzo de todos ustedes que se organizan en sus comarcas desde diciembre del año pasado pues hemos estado trabajando en la organización y hasta llegar el día de hoy con la inauguración de este campeonato la liga se le dedicó a la profesora erica sánchez quien agradeció a la comisión por el galardón el vicealcalde señor luis duarte insta a los amantes del béisbol a seguir practicando el deporte sobre todo a los niños y jóvenes que serán el relevo generacional felicitar a estos equipos por también participar en esta celebración felicitar a la directiva saliente de la comisión municipal del gol y la directiva entrante y que ellos decirles que ellos pues muy importante para que nuestro deporte de rey sea una realidad en Camoapa y que por cierto es decirles que juguemos con ahínco con esmero por nuestro equipo por cada equipo con mucha disciplina decirles también además que la alcaldía de Camoapa siempre nos va a apoyar en lo que puedan haremos siempre nuestros esfuerzos porque además de ser en el torneo participan los equipos arenitas montes verdes mas sigue la embajada mas siguito san antonio la calera el pedernal el bijagua mombacho las trincheras y el coro un reporte de radio camoapa